Por fin, gracias a Dios, porque es un sitio privilegiado de la ciudad y deberían tenerlo más acorde para que durara 24 horas las personas viniendo a hacer deporte acá, tanto de las torres como de acá de Cabecera, del Álvaro, del Prado. Desde las 6 de la mañana hay una instructora de aeróbicos acá. Imagínate, todas las personas de ya cuarentonas que vengan a hacer deporte rico acá. Qué delicia, qué delicia. Es un sector privilegiado porque hay oxígeno. Hoy está muy bonito, sí, señor. Ojalá ellos que sigan arreglando. Lo que pasa es que yo ya estoy muy vieja y entonces no alcanzo a gozar bastante. La verdad me parece muy bien que inviertan los recursos en un espacio público que la gente pues la verdad está acostumbrada a utilizar, que vienen niños, tanto personas de la tercera edad, varias personas vienen aquí a utilizar el parque. Entonces me parece muy bien que inviertan en eso. Gracias. 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 Gracias.